Desde ya agradezco la colaboración de ustedes por la difusión y que nos tienen en cuenta a los músicos populares misioneros que bueno, tenemos el apoyo del gobierno de la provincia de Misiones de la Secretaría de Cultura, gracias al señor José López y bueno, nuestro maestro de ceremonia para lo que sería la tercera peña virtual que va a ser ahora el día jueves 5 de noviembre vía streaming, desde justamente Teatro Cidades de 19 a 21 horas, bueno, es la gorra virtual permiso que voy a... entre los artistas que van a estar justamente con el apoyo de la ley para el cupo de mujeres, va a estar Gabriela Quintana quien les habla en voz y guitarra, Henry Lorejano también Teresa Teixeira, Nahum y Keila Fontana y van a cerrar la savia folclórica todo esto, como les decía, bueno, va a ser el día jueves estamos a pocos días ya, de 19 a 21 horas justamente por el canal de MPM, de los músicos populares misioneros de YouTube aquí les invitamos al público en general que se suscriban que bueno, que va a ser muy valioso su aporte a la gorra virtual, sí, justamente, bueno, tenemos la cuenta del Banco Nación Argentina así que bueno, eso nos va a ayudar ¿Cómo fueron las ediciones anteriores? ¿Mucha concurrencia? Bueno, la verdad que ha sido... sabemos todos que esto es un gran aporte para los músicos hacer el streaming ya que no hay público pero sí, las estadísticas nos informan de que bueno, tenemos muchos suscriptores y la gente, bueno, por ahí no lo ve en vivo, en directo, personalmente pero sí lo disfruta mucho en familia, desde su hogar a esto que es música folclórica argentina, misionera del territorio nacional, en todos sus distintos ritmos ¿Colabora la gente en la gorra virtual también? Sí, bueno, con respecto a la colaboración no hay un monto y a través de eso, por ahí algún empresario o alguien quiere colaborar con lo que es MPM o ese día mismo abajo se va a decir el número de CBU a lo cual pueden aportar para que esto... esta es una gran parte de la cultura nacional donde todos los artistas demostramos a través de los distintos ritmos e instrumentos que estamos haciendo algo grande para la cultura, no solamente nacional, sino que universal ¿no?